Pues ya estamos listos y preparados, vámonos inmediatamente, Padre Memo, tenemos un tema con usted, este, muy padre. Así es, exactamente, y es padre, bueno, más recordarles, acuérdense que estamos en el mes de noviembre, estamos en el mes de las ánimas, hay que seguir orando por nuestros fieles difuntos, como ya lo dijimos el viernes, y una cosa muy importante, es importantísimo recordar que en este mes podemos mandar misas para pedir por su eterno descanso de todos ellos, para que lo tengan presente, pero también en el mes de noviembre estaremos celebrando a nuestros santos mártires mexicanos, a todos ellos que en el tiempo de la persecución religiosa, muchos de ellos fueron muertos por odio a la fe, y entonces a partir de este mes, no me voy a empezar, alrededor del día 20 de noviembre, estaremos celebrando en diferentes templos, parroquias, pero sobre todo en el Cero del Tesoro, donde está construyendo este majestuoso santuario dedicado a nuestros mártires, a orar y pedir, claro que sean ellos nuestros intercesores, máxima en esos tiempos difíciles, duros de manifestar la fe, de vivir la fe, y sobre todo compartir la fe, para que muchos hombres y mujeres vivan plenamente el amor de Dios. No es fácil vivir la fe, ellos en momentos de persecución, en momentos difíciles y duros, dieron su vida por la fe, y así conocemos a ese niño maravilloso de apenas de 14 años que dio su vida, José Sánchez del Río, 14 años que él quiso, hoy es más rápido estar delante de Dios, y dio su vida, así como Cristóbal Magallanes y compañeros también en el norte de Jalisco, muchos hombres y mujeres alrededor de Jalisco y fuera de Jalisco también, pero ayer martes fueron jaliscienses, jaliscienses, en San Miguel el Alto. Sí, tenemos uno, pero él está en España, Reginaldo Ramírez. Reginaldo Ramírez, exactamente. También fue mártir, pero en España. Exactamente. Pero es mexicano, es calisciense. Y este santuario que se está construyendo precisamente en el Cerro del Tesoro, pues está dedicado a ellos y a la Virgen Santísima de Guadalupe, por supuesto, y habrá una colecta especial para este santuario como cada año. Ahorita los trabajos van muy adelantados, se están poniendo ya lo que son los vitrales en lo que es el recinto, se está trabajando también en el presbiterio, y están caminando muy bien, muy bien en ese sentido, pero todo eso gracias a la ayuda y colaboración de mucha, mucha gente generosa. Es importante saber que estamos en este mes de noviembre, mes de noviembre, mes de las ánimas, mes de los mártires también, que esto es interesante. Padre Memo, vámonos a cantar el WhatsApp, ¿qué le parece? Vámonos, vámonos. Licenciado Lozano, Gabriel, a la una, a las dos y a las tres. Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis. Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis. Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis. Bueno, tengo participación. Vámonos con Ana Silva Sánchez desde Clajomulco, de Radio Fórmula. Dice que tengan un gran miércoles, nos manda a felicitar. Mónica Lisset desde Tuxcla. Dice, buen día, corazones, extrañamos a Salvador. Salvador anda trabajando, qué barbaridad. Mucha enviador. Mucha enviador. Ayer les pusimos una cápsula de las garnachas que fue allá. Ay, ay, ay. Alteantis del sol, que salimos con hambre todos, ¿verdad? Exacto. Nombre, buenísima, van a estar con las cápsulas de Salvador. Ojalá, le dijimos que nos mandara videos o que nos hablara, pero no hemos tenido respuesta de él. Qué barbaridad. Estamos esperando, estamos esperando este sábado. Rodrigo Blanco desde Guadalajara. Buen día, corazones, con el cariño de siempre, igualmente, muchas gracias. Rafael Osorio desde Cuernavaca. Excelente miércoles, corazones, nos manda a saludar. Marta Teresa Naranjo desde Guadalajara. Saludos, corazones, bonito día. Cecilia Vázquez, mi tocaya, desde Radio Fórmula. Buen día, corazones, saludos al estudio. Tengo también a Ika Barzán desde Guadalajara. Buen programa. Saludos a Ceci, aunque no esté Salvador Grimaldo. Sigan adelante. Claro, pues, Salvador, allá ande de viaje. Qué barbaridad. Ernesto Pajarito desde Guadalajara. El mejor programa de la televisión es... ¡Arriba, corazones! Gracias, pajarito, con estas palabras. Salma Barba dice, saludos al padre Memo y a Ceci. Dice, estamos que albureando al camarógrafo. Ja, 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 soy su fan. Ah, ¿cuál de los tres? No sé. ¿A los tres? ¿A los tres? Sí, sí. ¡Ándale! Ah, es que le dije acá a Cocu que los lonches y que haces mucho deporte y todo lo demás, ¿sí? Patricia Sandoval dice, me encanta que repitan el programa por las tardes en redes sociales porque a veces en el trabajo no lo alcanzo a ver completo. Eso es bien importante que nos dices, Patti, porque el programa de Arriba Corazones se repite las veces que tú quieras en las redes sociales, estamos en nuestra plataforma en vivo, transmitiendo en vivo en nuestra plataforma de redes sociales, transmitiendo en vivo en Porti TV, transmitiendo en vivo por Radio Fórmula 790 AM en 27 estados de la República Mexicana y en Centroamérica también. Tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Eli Orozco dice, muchas gracias por la botella, un gusto de haber escrito Las Calaveritas, excelente día. Tengo la foto, ¿verdad, Bonnie? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vino por su campo azul de los Santos de Jalisco de Jesús María. Pero yo le voy a reclamar algo a ella. ¿Qué le va a reclamar? No me ha invitado a tomárnosla. Ah, no, pues es para ella solita. No, no, bueno. Para su familia. Yo fui el medio para que ella la consiguiera. Ajá, ¿qué hubo? Ay, padre me. Merezco las mochilas, ¿no? Como buen abogado. Mochilas. Así es. Muy bien. Perfecto. ¿Qué les parece si con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos? Adelante, vamos. Adelante, vamos.